podemos ver mucha mucha pero mucha comida hola amigos como están bienvenidos a este este vídeo de mercadito y como pueden ver pues estamos en este mercado pero ahora estamos en el mercado de chanmai seguimos en tailandia así que vamos a ver qué tanto nos vamos a encontrar un problema en este mercadito el mercado se divide como en cuatro no sé cómo explicarlo bien de este lado no sólo están los mercaditos aquí están los templos miren esto podemos ver más prendas más adornitos alguien vio esta caricatura bangkok me gustó pero siento que aquí encontré el verdadero amor la comida por cierto miren esta parte para los amantes de los insectos miren esa mariposa los vietnames wow miren esto aquí nomás